¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido a Ataques de los Top! Hoy estoy en Argentina 50 y supongo que ya sabrás el ataque de qué país vamos a ver hoy. Y resulta que, pues bueno, ponéis ahí Argentina, pues efectivamente hoy vamos a ver a una de las mejores jugadoras de Argentina, ¿vale? Ya sabéis que acaba de empezar la liga, llevamos 6 días de liga y fijaros como Carola ya lleva 472 copazas. Su récord es casi las 5600, ¿vale? Y lo tiene todo al máximo, no tiene hechizo de cementerio, ¿vale? Bueno, el hechizo esquelético de cementerio, igual que Carlos ya sabéis. Y bueno, la verdad es que está muy bien porque está dando un montón de caña y ahora vais a ver el ejército que lleva. Porque es un ejército que no se suele ver mucho arriba y aparte hace un montón que no lo vemos en esta serie de Atacando a los Top o Ataques de los Top, ¿vale? Así que espero que estéis preparados porque pasamos a verlo. ¡Y aquí lo tenemos! Vale, una base, pues veamos, ¿tiene algo inactivo? A ver, a ver, a ver, no, no tiene nada inactivo, empieza con una reina, ¿vale? Y os preguntaréis, oye, ¿y por qué una reina si no tiene sanadora? ¿Por qué es que va con full dracos? 10 globos, un esbirro, unos cuantos rompes, ¿vale? Y que los rompes, pues, le han ido medio mal, ¿vale? Porque justo lo ha tirado delante de la reina y si la han abierto lo rompe para la izquierda y para la derecha. Y resulta que una torre de magos lo ha machacado. Pero bueno, al final entra la reina, le da la habilidad, mete el rey primero. Fijaros cómo el rey está tanqueando. La reina va directa a por uno antiaéreo, ¿vale? Que esa era su función realmente y aparte, pues, machacar al rey. Sale castillo y el clan. Vamos a ver si consigue derrumbar ese antiaéreo. Vamos, vamos, vamos a esas arqueritas. Fijaros, están al límite, están al límite. Consiguen tumbarlo. Impresionante. Y después tiene dos hechizos de rayo para un... Bueno, dos hechizos de rayo y un terremoto para una defensa aérea. Y luego otros dos hechizos de rayo y un terremoto para otra defensa aérea. Vamos a ver cómo lo utiliza porque todavía tiene que soltar nueve, perdón, ocho dragones. Porque ha soltado ahí un esbirro, ¿vale? Ahí van los dos primeros rayos. Ahora lanzará el terremoto. Dos rayos también por la zona de abajo. Y vamos a ver, vamos a ver. Ahí van los terremotos. Terremoto arriba, terremoto abajo. Ahí en el sur de la base. Y venga que ya tiene que empezar a soltar dragones por doquier. Y sobre todo ese gran centinela que está esperando llegar a ese momento donde realmente haga falta. Fijaros que bien han lanzado los globos y cómo está la base totalmente vendida. Estamos hablando de dragones al 6. Los nuevos dragones. Fijaros esas alas. Cómo van con... Sí, como con una distorsión desde negro hasta rojo. Bastante guay, ¿vale? Bueno, fijaros como un dragón prácticamente se ha hecho el águila de artillería. Que eso le viene muy, muy bien a Carola. Mirad, mirad, mirad. Ahí se hace el águila de artillería. Impresionante. Menudo ataque más chulo. Sigue avanzando. Tenemos al gran centinela en modo aéreo. Fijaros cómo entran los dragones. No lleva ningún hechizo de hielo, ¿vale? No lleva ninguna congelación. Pero a ella no le preocupa. Sigue avanzando. Está machacando ahí en el interior. Sigue, sigue, sigue. Se ponen ya contra el ayuntamiento. 57% la primera estrella. Vemos cómo cae el ayuntamiento. Segunda estrella. Seguimos ahí a tope con el gran centinela. Creo que está a punto de darle a la habilidad. Porque los globos van a caer. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. No, todavía no le da la habilidad. La está aguantando ahí con muchísima sangre fría. Lanza los últimos globos por abajo. Quieren llegar directamente a por esa defensa aérea. Vamos a ver si lo hace. No lo logra. Ha salido por ahí una defensa. El gran centinela sigue sin darle a la habilidad. No sé exactamente a qué está esperando. Ahora le da la habilidad justo cuando ha muerto un dragón al 6. Impresionante. Por abajo tenemos otro dragón. Esto puede ser un 100%. Vamos a ver, vamos a ver. Se dirige un dragón a por el antiaéreo. Está a tope de vida. Machaca ese dragón. Qué pena no poder haberlo destruido. Tenemos todavía tres dragones en la parte del suroeste. Suroeste no. Suroeste no. Sería el oeste de la base. Van hacia el sur. Fijaros ahí. ¿Qué ha pasado? ¡Cero! Se ha quedado sin tiempo. No me lo creo. Digo, se me ha pillado la repetición. ¿O qué ha pasado? No estaba mirando el tiempo. Y al final resulta que se ha quedado sin tiempo. Esa reina. El tema de los rompemuros. Que la reina le ha tenido que dar después a la muralla. Que el rey ha entrado. Que las arqueras le han tenido que dar a ese antiaéreo. Se ha quedado sin tiempo. Quedaban varios edificios. Y con el gran centinela y tres dragones. Y solo quedaban dos torres de arquera. Estaba complicado. Yo creo que hubiera llegado un 95. Bueno, dejadme en los comentarios cuánto creéis que podría haber hecho Carola. ¿Vale? Contra Magnus Maximus. Porque sería interesante. Vamos a ver quién se acercaría más. A ver si alguien acierta. De todas maneras ha hecho un 86. Yo creo que si hubiera, no sé, un 10 segundos más. Hubiera hecho como mucho un 90. ¿Vale? Había tres dragones que daban una defensa aérea. Dos torres de arquera ahí a full. Yo creo que un 90. Así que bueno, claneros. Como ya sabéis, todos los domingos hacemos ataques a los 2. Y ataques de los top. Dejadme en los comentarios también quién es el mejor de tu país. Y el nombre del país. Y por supuesto, el nombre y el código del clan. ¿Vale? Porque la semana que viene puede que hagamos un ataque a su base. O que veamos un ataque de él mismo. Algún jugador top del mundo. Así que bueno, me despido. Espero que haya gustado. Y un saludo a todo el clan, por supuesto. Argentina 50. En la descripción tenéis las dos series. A por leyenda iba a decir. Atacando a los top y ataques de los top. Nos vemos. Y a por todas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!